Esta es una joya de colección del Salón de la Fama del Béisbol Mexicano, la camisola utilizada por Aurelio López con los Tigres de Detroit en 1984, año en que tuvo oportunidad de ir a postemporada, primero contra los Reales de Kansas City, ganando un encuentro y posteriormente en la Serie Mundial frente a los pares de San Diego, equipo al que derrotó en el Gran Clásico de Otoño. Aurelio López nació el 21 de septiembre de 1948 en Tecamachalco, Puebla y falleció el 22 de septiembre de 1992 en Matehuala, San Luis Potosí. En la Liga Mexicana de Béisbol ganó 97 juegos y perdió 83, lanzó 1.255 innings, ponchó a 1.022 bateadores y su efectividad fue de 3.17. En 1977, su último año con Diablos, impuso récord de salvamentos con 30. Aurelio López ingresó al Salón de la Fama del Béisbol Mexicano en 1993. 3. 1.